muy buenas estimados oyores y bienvenidos un lunes más a nuestro programa de educación financiera con alberto chan muy buenas alberto muy buenas david qué tal muy bien hoy os traigo un tema que va a ser la verdad muy interesante me gusta y además enfocado ahora sí puramente al mercado a los mercados financieros a la bolsa exactamente tema de hoy que es el forex si seguro que todo el mundo está escuchando hablar de qué es el forex porque la publicidad en redes sociales en internet en cualquier página que entremos aparece ahora mercados forex mercado de divisas todo 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 está muy enfocado ahora todo que todo el mundo sabe de bolsa todo el mundo quiere entender pero vamos a hablar claramente lo que es el forex si además el forex hay un tema importante el forex lo que tiene que saber todo el mundo es que es el mercado de las divisas es decir de las monedas que el mayor mercado del mundo daros cuenta que es un mercado que mueve más de tres billones con b de dólares al día impresionante supera es decir si juntáramos por ejemplo todo lo que mueve wall street en un día la bolsa de españa la bolsa de francia la bolsa de inglaterra no alcanza a lo que mueve el mercado de forex en un día donde es que qué tipos de divisas o monedas hay pues ahí tenemos nuestro euro el dólar americano la libra el día en japonés el dólar de canadá el dólar australiano en definitiva todas las grandes monedas que hemos donde movemos todos los días y que todo el mundo es participante directo indirectamente desde el momento que compramos supongamos compramos algo en eeuu unas zapatillas deportivas por ejemplo a través de cualquier tienda amazon y las compramos en dólares el hecho de estar cambiando el intercambio estamos automáticamente haciendo una especulación el mercado forex aunque no seamos conscientes estamos vendiendo euros para comprar dólares para comprar un bien no lo estamos importante y eso es hay que pasar por el mercado forex entonces el mercado forex pues es muy importante y hay que tener en cuenta un tema importante mucha gente confunde el mercado de decir yo pero en forex y confunde muchas veces el instrumento con el que se opera que hablaremos luego al mercado el mercado forex es hay mercado de divisas que es el forex hay mercado de acciones hay un mercado de índice donde está nuestro el ibex el dow jones el dax alemán y mercado de materias primas y luego el mercado de renta fija de bonos que son los más utilizados a nivel de negociaciones escuchando esto nos parece súper complicado mucha gente la gente que no tenga una idea de qué es el forex dirá quién puede entrar en este mercado y con qué capital puede entrar si es una de las cosas más importantes que tiene el forex el forex primero está abierto 24 horas al día esto es una cosa que para que quiere invertir en bolsa dice hoy si me supongamos en la bolsa española abre las nueve cierra las cinco y media y alguien oye pues que yo estoy trabajando hasta las ocho de la tarde y no me apetece igual llegar a casa y por la noche ponerme una o dos horitas hacer trading y si puedo sacar dinero extra mucho mejor lo bueno mercado forex 24 horas abiertos de lunes abierta puedes operar en cualquier momento en cualquier momento del día porque realmente cada como todo el mundo sí que hay horas por ejemplo desde las 8 de la mañana ahora españoles más interesante igual operar el euro porque con la apertura europea más interesante a la tarde el dólar está más mayor movimiento pero por la madrugada decimos pues el yen en japón tiene mayor movimiento entonces su mercado abierto 24 horas segundo es el mayor mercado en liquidez del mundo habíamos hablado más de 3 millones al día esto que implica implica que la compra y venta se está haciendo en milésimas de segundo es decir que tú si quieres automáticamente vender tus divisas tus euros tus dólares siempre va a haber un comprador un vendedor al instante y eso agiliza mucho y baja los costes y luego quien puede acceder todo el mundo porque el mercado forex si una cosa tiene es apalancamiento que es una palabra que hemos hablado que es vamos a explicar si hablamos a hablar otros episodios pero vamos a explicar bien el apalancamiento es poder usar más dinero del que tenemos supongamos que alguien dice bueno yo veo el euro dólar que se mueve un céntimo al día o céntimo y medio poco dinero y dijo con cuánto le voy a ganar yo si compro euros realmente uno dirá vale pues yo tengo que mover 50.000 euros y mil para empezar a ganar sacarle algo ese céntimo dos años que se puede mover lo bueno mercado forex es que con cuentas pequeñas pongamos una cuenta de mil euros dos mil euros que alguien puede empezar sin hacer un gran desembolso y los bancos que con los que se accede el mercado forex serán apalancamiento que es yo con mil euros puedo abrir una posición de 10 mil o 20 mil o 30 mil euros en el mercado de lo que gano pierde va a ser sobre los 10 mil o 20 mil o 30 mil nuestro capital es realmente como la reserva o el margen de garantía que se llama de yo tengo un capital y mientras no pierda ese capital yo puedo operar con todo el capital que que quiera evidentemente ahí como hemos hablado hay instrumentos para limitar es decir hoy voy a comprar en los contra dólares supongamos y que no quiero arriesgar más de 50 euros en esta operación si sale bien te pagan todo el movimiento infinito y sale mal si sale mal se limita anteriormente al el anto que uno se inicia cuando estoy dispuesto a perder luego el mercado forex que como podemos llegar a comprar fragmentos tan pequeños podemos hacer operaciones donde el riesgo pueda ser de cinco o diez euros y estamos operando el mayor mercado eliminado entonces es decir que la gente se olvide de eso que hablan del riesgo de decir porque el riesgo es una variable como hemos dicho de la riqueza y se puede controlar alguien dice hoy quiero hacer operaciones donde el máximo riesgo sean 10 euros 5 euros 20 euros 50 depende lo que uno es el crimen del capital pero lo bueno de esto es que no es necesario como si fueran acciones que entre comisión bancaria ya se trata capital claro hay que invertir varios miles de ellos en el mercado forex con capital pequeño se puede operar porque se puede llegar a operar incluso a que nos paguen 10 céntimos el punto entonces cada uno pues evidentemente hay para todos los niveles ahora mucha gente que nos está viendo estar diciendo bien ahora yo tengo mil euros como accedo a este mercado como que hago voy a mi banco de toda la vida y le digo al de la caja oye que tengo menos como hago si esto es un tema interesante decir para acceder al mercado forex no se puede acceder como bien dice decir hoy pues voy al banco se pueden comprar libras y vamos físicamente a utilizar las ahora si es a nivel de especulación es decir yo compro porque quiero ganar dinero con la diferencia de precios al mercado forex se hace a través de un blog vale el bloque va a ser un intermediario entre el cliente y el mercado forex y el bloque va a ser como un árbitro que va a decir tú el dinero abres una cuenta en el broker y el broker y a través del bloque puedes lanzar las operaciones en el mercado forex al igual que cuando queremos ver un partido de fútbol a través de nuestra televisión encerrado tenemos que contratar para verlo a través de un de un operador que nos diga oye pues te doy la señal y exactamente pues exactamente igual que siempre que nos va a dar la plataforma para que alguien pueda acceder lo bueno de eso y como hablamos siempre es el gurú del trading nosotros como podemos negociar como institución del gurú del trading con brokers conseguimos que aquellos alumnos nuestros que hablen cuenta a través de nosotros tengan ofertas tengan regalos extras y unas condiciones del mercado que alguien de forma individual pues no puede llegar entonces es una de las ventajas que hacemos de que la unión hace la fuerza actualmente bien y viendo todos estos mercados como predecimos como sabemos cuando una divisa puede subir o bajar bien si esto es un tema muy importante porque antes me dice vale entro al mercado entro al mercado meto mi dinero ahí ya estoy en la plataforma y ahora qué hago exacto ahora digo como sé yo por ejemplo el euro contra el dólar si eso va a subir o sea efectivamente por el tema de los mercados del mercado forex es que podemos ganar en las dos direcciones tanto si sube como si baja la divisa entonces suponemos que el euro dólar creemos que como sello se puede subir eso se hace a través de análisis técnico que es analizar gráficamente que hizo el precio los últimos días semanas o meses y en base a ello hacemos una estimación ese análisis técnico puede decir oye pues es muy complicado no tengo conocimientos de economía no hace falta tener conocimientos de economía porque el análisis técnico es entender interpretar un gráfico entender lo que hay mínimos crecientes como si fuera una escalera que sube una escalera que baja que hay unos soportes unos techos y eso lo que explicamos realmente en nuestro curso precisamente de análisis técnico nada que es el que impartimos por españa donde explicó cuáles son las zonas para tener un 70% frente a un 30 de que el mercado se mueva a nuestro favor de decir en esta zona no hay que operar porque hay un 50 50 que es como tiene una moneda al aire pero hay zonas del mercado donde decimos aquí hay un 70% de que el mercado baje y ahí es donde ponemos nuestro dinero a favor y hay un 30 de que siga subiendo porque nunca hay evidentemente la certeza absoluta ahora bien si un casino como hemos dicho gana con 1,9% de probabilidades extra por sólo tener el 0 en la ruleta nosotros al tener un 70-30 tenemos un 20% de probabilidades es decir tenemos 10 veces más probabilidades del casino para ganar el mercado porque el casino es imbatible porque tiene una gestión del riesgo como tenemos que ser imbatible nosotros el mercado evidentemente como hemos dicho teniendo una gestión del riesgo de decir vamos a hacer una estimación de que el euro dólar sube ponemos nuestro dinero pero si va mal voy a limitar a perder 10 euros a perder 15 euros de la operación que sale bien ganaré 50 100 euros 200 lo que sea lo más importante limitar las pérdidas por lo que veo sí eso siempre es así porque nosotros vamos a tener un 70% de acierto en el mercado pero eso implica que hay un 30% de fallo la clave es cómo limitar esos fallos para que cuando ganemos ganemos mucho más de cuando perdamos es simplemente esa forma eso cuando escuchas a gente incluso alumnos que empiezan nuevos empiezan nuevos y dice he fundido la cuenta no puede ser eso digamos exacto no debería ser o por lo menos siempre tú lo inculcas de que lo más importante la gestión monetaria correcto es decir la gestión monetaria es súper súper importante y cuando lo como bien dice david un alumno no dice oye empieza por su cuenta le damos unas pautas pero evidentemente cuando uno se inicia desde cero acaba sin dominar el psicotrading y dice bueno estas son las pautas me están diciendo que vaya así pero yo quiero ir más rápido cuando dice arriesga sólo el 1% de la cuenta y dicen es que creo que va a bajar creo que va a subir y el creer que es lo que hace que una persona diga no quiero arriesgar el 1 sé que esto va a ser tan seguro que lo juego todo y ahí donde se funde la cuenta porque porque se saltan las normas nosotros podemos es el gudo del 3 informar y dan unas claves y evidentemente quien la sigue si no nos estaríamos haciendo cada mes nuestro sistema en abierto sí sí mucha gente que dice esto no que hemos fundido la cuenta con un webinar sería imposible matemáticamente fundir una cuenta en un webinar sería imposible porque tendrías que si yo tengo una cuenta de 1000 euros para fundir esa cuenta en un solo webinar y aparte de hacer muchas operaciones el hecho de por ejemplo de que la cuenta como además decimos el 1% del capital claro eso implica que si yo supongas una cuenta de 1000 euros una cuenta de 1000 euros fallo 10 operaciones seguidas la cuenta de abajo de 1000 a 900 vale pero ahora dice vale sigo operando ahora el riesgo por operación es el 1% de 900 euros ya no voy a arriesgar 10 euros por operación cada vez que pierdes el 1% de lo que te queda entonces es como que si va te mal mal si la operación te va mal tú arriesgas menos lo cual es como echas freno es decir como una carretera si una carretera está mojada y gravilla que hacemos pisamos freno reducimos cuando la carretera reta seca vemos que no hay obstáculos vamos a acelerar y ahí eso es igual si vamos ganando arriesgamos el 1% de la cuenta lo cual quiere decir que es una cuenta de 1000 pasamos a 1500 ya no arriesgamos 10 euros arriesgamos 15 pero implica que la ganancia potencial también es mayor lo cual quiere decir que es 1% ha subido exacto ganan va bien la operación operamos mejor que tenemos una racha negativa porque el mercado está más complicado posible acertar acertar siempre pero el hecho de reducir hace que la cuenta la menor es el riesgo quien se salta eso evidentemente acelerará las pérdidas pero evidentemente cuando alguien se salta las reglas en cualquier cosa a nivel de reglas de conducción reglas deportivas de lo que sea evidentemente nunca va a cumplir es una penalización en este caso es tu pérdida de capital pero no yo creo que no difundir la cuenta y eso sí que ahora que estamos hablando de forex que esto me vino ahora a la mente porque porque muchos alumnos nos lo dicen en plan venga un webinar mucha gente se piensa que es venir a un webinar y ganar dinero no es así el webinar es una herramienta de formación vamos a formar a la gente vamos a intentar conseguir grandes resultados con esta formación pero no es venir a un webinar y ya de valorar porque un trader y no se puede valorar solamente por un por un mes la fórmula 1 que es un gran ejemplo que pusiste una vez si ese es el que no me parece buenísimo a mí si me deja ahora un ferrari seguro que no consigo los mismos tiempos que consigue fernando alonso eso lo tengo clarísimo tendré que tener una formación a base de trabajo 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 y igual llegó ahí y los tiempos van mejorando el tema es que alguien que diga empiezo en un mes me formó porque una cosa es que alguien compre que dos personas igual compren el mismo activo supongamos compramos euro dólar queremos que sube pero luego está durante la operación cómo se gestiona es decir cuándo muevo el stop cuando cierro posición 10 hago más habrá más operaciones a favor o no y eso es lo que acaba haciendo que el mismo operación de entrada tenga o el profesional y el novato dos resultados diferentes la idea es que el que estén iniciando acabe aprendiendo cómo hacemos la gestión de la operación cuando aplicamos la estrategia metralleta para ponderar y cuando desplazamos el stop para decir esta operación ya en el peor de los casos vamos a ganar dinero entonces todo eso es lo que vamos explicando mes a mes y cómo lo explicamos lo podemos explicar como hemos dicho mucha gente da formación en bolsa y lo da con diapositivas a todo lo pasado de dónde hay que comprar y dónde hay que vender nosotros lo hacemos en riguroso directo eso qué quiere decir y una cuenta real y una cuenta real dinero real que tú te estás jugando tu dinero mejor que eso no es mal tengo una cuenta de agua y operamos con tiempo real con dinero real y todos los meses no elegimos es decir todos los meses implica diferentes días claro diferentes días y que eso implica que nos hemos encontrado un brexit hemos operado unas elecciones americanas hemos operado unas elecciones españolas y hay muchos acontecimientos que hay donde el que va aprendiendo con nosotros aprende realmente cómo llevar a cabo cuando el mercado no es tan bonito incluso nosotros hemos aprendido del mes del brexit y eso lo saben nuestros alumnos que han participado en ese mes que ha sido un mes muy complicado pero hemos aprendido hemos complicado y luego en el caso de los mercados americanos fue cuando comenté de buscar cortos ante la esperada de ganar donald trump y de cerrar los beneficios en cuando abrió el mercado a las ocho de la mañana con caídas el 6% en taxi pues evidentemente ahí fue un mes redondo totalmente bueno ahí hay una buena anécdota que alberto apostó que ganaba donald trump yo decía que no el día que sí sí la verdad que sí hay un tema que me hizo gracia muchos periodistas en televisión que explicaban primero la semana anterior las claves por las que iba a ganar hillary clinton y después de ganar donald trump explicaban exactamente las claves por las que había ganado donald trump como diciendo que era una realmente por donde sople el viento yo me enfoco y el curioso es que en las elecciones de donald trump se supo que ganaba ese miércoles y el lunes en el canal de youtube subí una explicación a nivel de teoría de la opinión contraria infundada y lo más importante siempre digo alguien puede decir hoy opino esto opino esto la clave es si te juegas dinero en donde yo me jugué mi dinero de mi bolsillo a través de opciones y a través de buscar cortos de que cuando se supiera esa noticia evidentemente habría al menos un shock en el mercado de incertidumbre que fue como lo como pasó que luego el mercado ya se fue arriba pero la clave era buscar ese primer movimiento bajista perfecto bueno esta explicación de que hemos traído para hoy el programa de educación financiera de que es el forex lo que nos queda claro es que cualquier usuario puede entrar en este mercado es fácil podemos entrar en una plataforma a partir de 500 600 euros nosotros siempre recomendamos mil pero cualquier usuario puede hacerlo solamente hay que tener ganas motivación y dedicación a esto y luego lo más importante que hemos sacado la última parte la limitación la limitación la gestión monetaria limitar el riesgo que es la parte más importante junto con el psico trading de todo esto y que es lo que agrupamos siempre nuestra formación en vivo en el webinar y los cursos online siempre hacemos las tres partes fundamentales sistema de entrar y salir al mercado gestión de la operación y la psicología de poder cumplir todas esas normas perfecto bueno recordamos los cursos de este mes de febrero que arrancamos esta semana que viene ya sevilla el día 15 málaga el día 16 barcelona el 22 y y madrid el 23 febrero completo febrero completo y con dos tipos de cursos sevilla y málaga el 15 16 análisis técnico en vivo primera vez quedamos en esas dos ciudades en andalucía el curso análisis técnico y también estrenamos curso nuevo el trading avanzado con opciones vanila no confundir evidentemente con binarias las opciones vanila opciones vanila nada tienen que ver con las opciones binarias porque nos ha llegado una cantidad de mensajes de alumnos que quieren asistir al curso y nos son binarias nada que ver nada que ver nada que ver acción manila es un instrumento profesional y utilizado como hemos dicho en fondos de inversión utilizado por bancos por gestoras por hedge funds y es un instrumento al alcance de todos que la mayor parte de la gente lo desconoce y que se da a nivel de masters de bancas avanzados porque es un instrumento muy muy útil y que vamos a darlo ese 22 de febrero en barcelona y el 23 en madrid pues con esto nos despedimos y nos vemos la semana que viene en el nuevo programa de educación financiera con alberto chango un saludo un saludo y